En esta emergencia sanitaria, Fundación Visual El Inca piensa en tu salud y economía. Luna CR 39 antirreflejo, más armazón, más estuche, más paño de microfibra, por tan solo 35 dólares. Perfectos en protección para el computador. Siguiendo estrictas medidas sanitarias y protocolos de bioseguridad, Fundación Visual El Inca reactiva su atención bajo previa cita. Comunícate a nuestro WhatsApp 0984587376 y agenda tu cita. Conoce todas nuestras ofertas y promociones en nuestras redes sociales. Búscanos como Fundación Visual El Inca. Fundación Visual El Inca. Tu salud visual es nuestra responsabilidad.